y y amigos traemos nuevos vídeos espectacular de soy tapatillo cuando él nos hace un tour por las ciudades así súper bonitas y pues esta vez vamos a ver el tour de la ciudad de cancún entonces vamos a verlo de sitio para ti o amigos soy tapatillo no es bien ir a ver los vídeos de él porque tiene muchísimos vacaciones y seguirlos también como nosotros también y todo igual entonces vamos a darle un go qué es esto esa imagen de primera se arrancamos de una sí que es reconocido como un destino top a nivel mundial por su amplia oferta turística espectaculares playas de arena blanca y su fascinante mar caribe de tonos azul turquesa con lugares naturales únicos la cultura maya como ingrediente espectaculares campos de golf y sofisticadas instalaciones de las máximas cadenas hoteleras que dan fama y reconocimiento para esta ciudad quédate hasta el final impresionante descubras por qué cancún es la joya del turismo mexicano es un paraíso su tapatillo amigos like también ha vencido el anotos también y darle con todas quiero estar allá cancún sin duda se ha convertido en el sitio turístico preferido por mexicanos y extranjeros catalogado en algunas ocasiones como un destino costoso en nuestra experiencia esta ciudad puede ofrecer a sus visitantes actividades de hospedaje para casi todos los presupuestos si el tuyo es amplio te recomendamos hospedarte en alguno de los lucosos hoteles sobre el bulevar cuculcán con muchos de los atractivos turísticos y vida nocturna cercana si tu presupuesto es algo más limitado esta recomendación es hospedarte fuera de esta zona hotelera y adentrarte más a la ciudad desde ahí podrás disfrutar de excelente gastronomía en sus mercados típicos a precios muy accesibles y desplazarte en el excelente sistema de transporte a varias de las playas públicas que por cierto algunas son de las más bellas como playa de playas que te dejará sin aliento con su arena blanca y sumar de impresionantes tonalidades playa del fin es muy este locura la zona hotelera nos vamos a las dos partes me gusta eso no te alegra mira esa vaina el aqua beach resort pero eso te leste me va a pasar mira esa vaina vamos a buscarlo y lo traemos de pronto al canal el paradisos que se van de lujo pero pues como el dios se toca tener bastante platita para ir el hígado y el hígado y el hígado mira esa vaina claro que me gusta que vamos a la parte normal el hígado el río cancún el río cancún el hígado el sote gran fiesta americana gran fiesta americana por la beach ufff que pasado pequeño no te lo diga el hígado Siba y uno pequeño hombre hasta el favor de si el sote le gustaría increíble si es que son muy poderosos, son muy imponentes presidente intercontinenta ufff otro peco ya vas con ese nombre Frank uff Y es que hotel, 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 o sea, es así Secret Divine Este está más poderoso De Rick's Carly No, sí, ya está No te sorprendas por el Cancún Puerto Cancún Con sitio de golf Pero que ahí estás Está demasiado pasado de lindo Gracias, yo lo sé Boulevard Kukulcán Esta la zona no puedes De donde están los hoteles El Boulevard Kukulcán Una rodillita allá Playa del Pines Es de la locura Cancún Me gusta Es que es súper azulita Azulita Qué locura Qué hermoso Playa Tortugas Playa Tortugas Es como más solita, ¿verdad? Me parece que no es la tortuga Pero también se ve Está muy bonita Playa Forum Playa Marlin Playa Marlin Y el hotel ahí Bacano Qué nota El rey son arqueológica Bacano eso Sí, claro Están ahí Están ahí nomás De la carretera Mira, está ahí Airpods Hogwarts Bacanas amuletas familia Hogwarts No sabíamos Un espíritu Ahí atrás Una bianca La isla super comercial La isla super comercial Uy, pero le gusta Un reloj La isla super comercial Uy, pero le gusta Súper bacano Interactive Acuario El acuario Uy, una nota muy bien Marlin Estaría tan mal Oye, ese acuario Está bien bonito Está bonito Delfines Bueno chicos Yo perdón eso Si no soy tan amante A tenerlos así En cautiverio O sea, lo que es eso Y el parque de El Sea Award El Sea Award De Miami Si no soy Así a mí Laguna Ni Chucte Uy, eso sí me gusta Yo quiero Mi Chucte Uff Sí, como Que chimos a la buena Está muy genial Y esos carnales Que tiene así Oye, sí Circus de Soleil Hay un Circus de Soleil Propio, propio En Cancún Wow A eso sí Me encanta Porque solamente Lo que hacen ellos Había uno propio En Las Vegas Y ya ¿Cómo así? El que mantiene En Las Vegas Hay uno propio Así Y yo me quedaba Bueno, yo es que Dando vueltas Pero no es que Había uno propio O uno como Bosto en Coco Bongo Eso ya hicimos un video Amigos Tienen que verlo Si no lo han visto Nos quedó muy chido Muy parque Aquí luego miren Ahí les vamos arriba Vasco con Bongo Espectacular Uy, sí Me dejó Mato ahí Sí, de ir A quedarme peladita En esos En esos gastos Hey Hey, baby Mandala Mandala No, no tiene tilde ¿Dónde le ponemos A mí me pases I don't know Gold O el gasto Esa zona Se ve muy bacana El escarete Ay, mi amor Como que sí Tenía lo que tú dijiste Míralo ¿No era esta? Sí, pero es otra cosa Era otro, ¿cierto? Sí, usted también Se ve que es demasiado También ya lo reaccionamos Si lo quieren ver Ahí les dejamos el video Pero vamos a reaccionarlo Otra vez con otro Vamos a reaccionar a otro Sí Por dentro Porque nos faltó Verlo por dentro Es que es demasiado El gel ha El ser ha El gel ha No, eso no le hemos traído Vamos a traerlo también Creo que ese tema Del grupo Escaret Si no estoy mal Uff ¿Qué es eso? Nada, haré entre ¿Cómo llamarías a manglares? A mí me da sustito Lo haría Pero me da sustito Es como más natural ¿Sabes? Yo sé que el Escaret Me pareció natural Y ese está mejor Senses Senses Pues esos hoteles Son de mucho Es que se les nota Sí, le meten amor A la vaina Así Uy, esa silla Sí la viste Es muy bacana Explore Es que el que no quiere Escaret Hay varios hoteles Uff, miras que todo se ve verde Sí, por eso te dije Es que Uff Tienen harto natural Uff, pero está Una chimba Es como para explorar Y estar ahí Son diferentes Son diferentes Son diferentes Pero sí, es rápida Yo soy más de ese tipo De sitios ¿Sabes? Más tranquilos Más abiertos ¿No? De paso Ir a correr Oye, esa bacha Está impresionante Uff Es la blanca Uy, que es esa belleza Es que cosa tan espectacular Mira eso Uff Y esta apenas Una franjita de tierra Que hay como entre el mar Ahí va el jeep Es la blanca Espectacular Tulum Este le he jugado en Forza Horizon 5 He pasado por ahí en Forza Oye, pero es grande Japones Mira, mira, mira Esas pirámides Bueno, esas construcciones Aztecas Mayas, no sé Aztecas Aztecas Islas Mujeres Así que coccionamos a ese No hemos podido reaccionar a ese No hemos encontrado un buen video Hoy en las mujeres Si ustedes saben de alguno Por favor, déjenlo aquí O hemos tenido varios Pero no hemos encontrado Como uno concreto Ya sé Pero también Súper genial Sí, hemos grabado Como que la mitad Decimos no Museo subacuático de arte ¿Qué es eso? Ush Hay un topolino ¿Cómo es que dicen ustedes allá? Un chido Un bochido ¿Un bochido? Sí, creo que sí No, un bochido le dice Un perrito Un perrote Ay, un perrito No lo viste Cenotes El zapote No, no, no ¿Qué paraíso tienen ustedes allá? Espectacular Y el agua Súper transparente El chakmul El chakmul ¿Qué serán esos? Esos que estamos En Rasul Cenote Cenote No, no, no Sí, pero ¿qué son? ¿Cómo es que son? ¿Qué es todo esto Que están diciendo aquí? Ah, pues el Los nombres de los lugares El nombres del cenote, sí Cenote cristalino El cenote no sé qué Pues están viendo acá, ¿no? Pero cristalino Por ejemplo Le dicen cristalino, ¿es? Sí, claro Es que es Tak Mahal Háganme el favor En Tak Mahal Muéstre, muéstre Uff Y como están Reyes del sol Así en el agua La imagen está muy imponente Verde Lucero Verde Lucero Ah, este sí lo he visto Por algunos lados, ¿sabes? ¿Sí? He visto videos de ese ¿De Verde Lucero? Sí, 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 sí Uff Cancún Por esto y mucho más Cancún es uno de los destinos Más visitados en el mundo Desde hace varios años Se ha coronado Como el paraíso A visitar en el Caribe Gracias al apoyo De todos ustedes Hemos llegado A 15 mil suscriptores En esta ocasión No, y el hermano merece Se lo merece De verdad que Vayan y corren Suscríbete también Que se llama Vayan chicos Y de verdad Suscríbanse en el canal De este patio Porque es que este hombre Lo hace de una manera Ya, pero Espectacular Suscríbete y activa Las notificaciones Si no te gusta nada Y a nosotros Nos ayuda mucho Ay, soy un zapatillo Soy tapatillo Quiero más videos Quiero más videos De ciudades Por favor Nos vemos Hasta la próxima Está muy genial ¿Qué fue que se masticó? No, todo Yo estoy como Ay, ay, ay Mira, ya, ya, ya Necesitamos mucha plática Porque es que hay que Ya conocer todo Es verdad Bueno amigos Gracias por vernos Por seguirnos Por apoyarnos Por sus comentarios Por sus likes Por todo Muchas gracias por todo Por seguirnos También muy importante Gracias, gracias, gracias Y nos olviden Para un próximo video Redes sociales Acá Botoncito de gracias Activado Y si quieren apoyarnos También activo Y al final Encontramos las dos redes Los dos canales Para que nos sigan Principal y secundario Muchas gracias chicos Chao Chau